Vení aquí porque me dio curiosidad entrar en el castillo y oí voces lejanas y supuse la verdad que son ustedes que hablaban y entré a esta gran sala a ver qué decían. ¡Qué puto cotilla, ¿no? Los reyes dijeron con curiosidad. ¡Haya, qué interesante! ¿Cómo te llamas? Mario Bros. dijo. Me llamo... Dos puntos. Mario Bros. Los reyes dijeron... Dos puntos. ¿De dónde eres, Mario Bros.? Mario Bros. dijo... Dos puntos. Vengo de Boston, Estados Unidos. Mario Bros. captó las miradas de los tres y esas miradas no les gustó para nada. Los reyes dijeron... ¡Ah, qué bueno! Te presento a mi hija, la princesa Cantalina Galvis. Mario Bros. caminó un poco y le cogió la mano a la princesa Cantalina... Cantalina... Y la besó en la mano como muestra de respeto subito. Mario Bros. dijo... ¡Mucho gusto de conocerte, princesa Cantalina Galvis! ¡Mucho gusto de conocerte! Dos puntos, princesa Cantalina Galvis. La princesa Cantalina Galvis dijo enamorada de un flechazo a primera vista... ¡Muchas gracias! Se ha enamorado de un señor de 40 años, gordo, bajito, con bigote, que no ha visto... Es un poco raro, ¿no? Bueno, da igual... ¡Muchas gracias, Mario! ¡El gusto es para mí! Después de eso, Mario Bros. se separó y le soltó la mano a la princesa Cantalina... O sea, primero se apartó, ella se cayó y entonces le soltó la mano. Y le soltó la mano a la princesa Cantalina Galvis. Los reyes dijeron... Muy bien, como ya se conocen tan bien, hoy mismo se celebra el matrimonio obligatoriamente entre ustedes dos. Pero te advierto una cosa, Mario Bros. Tienes que conformar una familia y tienes que darles hijos a mi hija. Puedes pensarlo en tres horas y a las tres horas tienes que venir vestido de príncipe... Y puedes escoger a tu padrino, ya puedes irte. Mario Bros. se puso rabioso para sus adentros y no le gustó nada y se fue a donde Luigi. Cuando llegó allá, le contó todo lo que le habían dicho los reyes. Luigi dijo aconsejándolo... Mario, te tienes que casarte con esa princesa. Pero te digo una cosa, dale hijos y forma una familia. Y al pasar un tiempo, sepárate y divorciate. ¡Es el peor consejo! ¡Que le voy a decir el peor! Si lo hubieras dicho, cásate con ella pero no tengas hijos. Así los padres estarán de acuerdo en que te vayas. ¡Aún! ¡Eres el mejor menor! ¡Aún! Eric aminaba por la calle estando deprimido, pero que ahora tenía de que cazarse con Blaze desde que ella tenía embarazo femenino de su hijo. ¡Estoy tan triste! Blaze tiene un embarazo de mi hijo y ahora tengo que cazarme con ella, aunque ella no la amo porque hijo. Eric es muy directo en esta historia, en sus razonamientos. Sí, sí, sí. Eric entró en el bar de su tío y pidió un licor de setas azulinógenas. ¡Azulinógenas! De setas azulinógenas y C sentó al lado de su confidente. Te veo preocupado, mi buen amigo Eric. ¿Qué te pasa? ¿Has embarazado a tu novia que es una gata y no la jamás? ¿O qué te pasa? ¡Ah! ¡Hastía, qué perceptivo, ¿no? Lo habré deducido por la forma en que he entrado al bar, por lo que he querido. Así es, Luigui. ¡Luigui! ¡Luigui! Ahora me tengo que cazarme con ella, aunque ella no la amo porque embarazada de mi hijo, que es también su hijo. ¡Al mismo tiempo! Y es un depresión. Claro, está embarazada de tu hijo, que además es su hijo para complicar todavía más el drama, ¿sabes? Claro, claro, pues eso no sería un problema. Pero no estés triste. Ahora hay una vida nueva en este mundo gracias a su jamor. Sí, pero ya no la jamo y ahora no pedo cogerme a otras mujeres. Luigui no está pillando tanto como yo esperaba de la conversación. No, 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 está... Es como un muro, Luigui. Luigui se quedó pensativo, como la tatua eza que no enseñía el pene, sino que piensa. Tengo una idea, Eric, y si te exiges, acostándote con otras mujeres, a pesar de estar boda, compañéis... Esto está muy bien estructurado. ¡Adelante! Eric gritó de alegría. Gracias, Luigui, mi fiel compañero. ¡Ahora podré ser feliz y padre al mismo tiempo! ¡Hostia!